¡Hola! ¡Hola! Mis pequeños poros de YouTube. Bueno, hoy estoy otra vez grabándoles un nuevo video. Bueno, esta vez voy a hacer... Me han estado viendo mucho en Facebook un gameplay. Y pues, me esperé hasta la noche para hacer uno de terror. En este gameplay va a ser de Dead Space 2. Vamos a ver. Dicen muchos que me va a dar miedo, pero yo, 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 yo opino que no. Entonces, pero primero que nada vamos a mandar ¡Los saluditos! El primer saludito, y arrasando con los primeros saluditos, ya van. La segunda vez, para el primer saludito es para Elka. El segundo saludito es para Christopher. El tercer saludito es para Isidro O. O. Punto. El siguiente saludito es para José David. Elías Mesa. Maciosare Wolf. Daniel, el chico panda. También para José Luis, Alberto González y Alex Torres. También le mando un saludito muy lejos a que me pidieron un saludito especial hasta topo de... Para Diseñas Vega. Y bueno, pues, ¡empecemos! La primera vez que juego con control. Dispénsenme si manqueo, pero... Un jugador. Ay, qué chido se miran. Me gustan las neuronas esas que aparecen. No seas malo. Está bien, es normal, es normal, es normal. Con todas estas luces, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? No seas malo. No seas malo. Se parece a la película esa de... De la morrita que se pierde en la tele, así. Isaac, ¿estás ahí? Responde, Isaac. Ay, yo soy Isaac. Sanguña. Ay, Dios. Lo siento mucho, Isaac. Olvide la diferencia horaria. Te llamaré más tarde. No, yo está bien, yo está bien. ¿Cómo te va? ¿Bien? 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 ¿Bien jetón el vato? Tenías razón, Isaac. El Isimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac, Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Eso, eso. Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. ¿Te está bien? Ahí está. La interferencia. La interferencia. La interferencia. La interferencia. La interferencia. La interferencia. Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. No. 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 Isaac. Se la llevan despertando. ¿Vienes? ¡Qué feo! ¡Ay, no me acuerdo cuál es! ¡Si me oyes, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Freddy, no! Ya me mataron. No me explicas con cuáles botones. Este tutorial está muy feo. Junta con este. ¡Corre! ¡No! ¡Lo tengo pulsado! ¡Lo tengo pulsado! ¡No! ¡Tengo las manos agarradas! ¡Eso no vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Es que no sé! ¡No miro! ¡No! Ya me descabezaron. Sí, pero estaba moviéndose. Y no sabía cuál era. ¡Otra vez! ¡Es anulio! ¡Era de chocolate! ¡Era de chocolate! ¡Era de chocolate! Que lo hago... ¡Besheiza! ¡Quítate la cabeza de fuerza! ¡Correle! ¿Por qué no corres? ¡Ay! Te van a descabezar, apúrate Por fin Ya me mataron ¿Qué? ¿Piensas seguir corriendo así? ¿Por qué no se cambia? Te tienes que quitar la camisa de fuerza A ver cómo abro la puerta, sin manos Eso es mentira Por fin ¡Ey, ey, ey! Me quiere matar Se lo llevó Se lo llevó ¡Purecito! ¡Mira que apareció otra vez! ¡Oscuro! ¡No veo! ¡No es un simulacro! ¡Mayday! ¿Por qué rayos me dejaron aquí? ¡Pobrecito Isaac! Yo te salvaré Por acá, por abajo, menzo por abajo A ver ¡Se cae! ¡Me caigo! ¡Ah, no! ¡Mira ahí, cristal! No te quejes, Isaac! ¡No te quejes! Oye, te la van a quitar Pero no sé qué tengo que hacer aquí Porque... Oh, mira ¡Piche video! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Eso es para otro lado! ¿Qué le decían? ¡Qué le decían! ¿Qué interferencia? O sea, si ando moribundo Me tengo que detener a ver el video No fue culpa de él Pero los mató No se lo merece Ajuste su medicación a 30 miligramos Y probaremos con otra sesión A primera hora de la mañana El sujeto es Nolan Strass Sesión 158 Bueno ¿Le va a dar un beso? ¿Qué ha visto hoy? ¿Qué ha visto hoy? ¿Qué ha visto hoy? Con símbolos que me hablaban Oh, símbolos le hablaban Oh, mira, una puerta Yo quería saber ¿Qué iba a pasar con el Power Strauss? Pero ni modo no Me ando muriendo Oh, sí Alguien vivo Oh, símbolos le hablaban Oh, símbolos le hablaban ¡Escúchame! Podemos salir de aquí Solo, solo quíteme esta camisa de fuerza Nadie saldrá de aquí con vida Nadie Le quito la cita Pensé que le he apuñalado Tranquilo viejo Tranquilo Vamos a calmarnos Le faltó eso Le faltó eso Debí no haberlo creado Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla Cójalos Cójalos, cójalos Isaac Yo quería ver cómo se moría ¿Quién eres? Sí, porque tengo una especie de pistola Parece un lanzagrapas Porque yo también lo tengo La demencia te matará Pero si consigues llegar aquí Puedo tratarte y ponerte a salvo ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara Joder Diga la ruta que te voy a enviar Oh, alguien que me ayuda Me va a dar una ruta Por fin Mira, ya tengo más de vida Oh, sí ¿Qué veo? Acá No veo nada Pichigai, Isaac, no te atravieses Porque luego no puedo ver Sí, me encantan los elevadores Seguro se está destruyendo donde estoy Seguro han de servir Esa es una muy buena opción ¿Para qué usas las escaleras después de ser el elevador? Vamos, voltea por los lados No, la A y la S No sé cuál rayo sea Oh, sí La ruta Oh, sí Por acá Por donde no veo nada Está con la A ¿Qué va? Oh, sí ¿Qué es eso? Pero mire más con la linita que me sale Que con esta cosa A ver Oh, sí Voy por el lugar correcto No veo nada No veo nada Una silla de ruedas Sí, tropiézate con eso, Isaac Buena idea Algo que brilla Acepta Antes de que me vuelva a nada Para acá Yo ya me voy por la otra Pero si dice ella que para acá Me acerco, escucho ruidos Tengo que ir para allá Oh, me asustó de la sombra Y eso yo Corre, Isaac Corre antes de que salga un monstruo Corre, changado ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Qué fue eso? Oh, sí Para acá Vamos a abrir Acceso autorizado Volteate Camina más rápido Oh, mira Alguien levitando Oh, mira ¿Por dónde era? Por acá No hace falta que te guste Date prisa ¿Por qué no puedo ir para allá? ¿Qué tengo que hacer? Por acá sí puedo salir No, tampoco Tengo que salir ¿Por qué? Dice que el cuerpo volado Dice que el cuerpo volado Dice que el cuerpo volado Dice que estar leal Ah, acá, 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 casi O sea, que puedo hacer Por el cuerpo volado Es eléctrico La saca, es eléctrico Ah, acá, acá Vamos a... ¿A qué? Ahora tiene que ir Para allá Yo quiero agarrar El cuerpo Ah, no puedo ¿Sí puedo agarrar el cuerpo? Sí ¿Sí? ¿En serio? A ver Desmientes No puedo Si pude Oh, mira Es mi títeretit Ya sé Por la ventana Ya sé ¿Con cuál? ¿Lo tiraba? ¿Con el qué? Disparo Con este Corre, ve No sé ¿Para dónde tengo que ir? Me está siguiendo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, cochinero No abre, abre No abre, no abre No abre, me va a matar Abre, abre, abre Me va a matar otra vez Ya me mató Es pegarle Es pegarle Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Dos de chocolate De chocolate Después No soy noob Y es noche De noche Otra vez Isaac el eléctrico No sé No sé para qué Tienen colgando Ese cuerpo La neta Así Uh, mira Puedo levitar Hacer que levite Poner ¿Cuál era la puerta? Ah, esa Entonces tengo que Apuntar Agárrala el cuerpo Ay, no lo agarré Yo quedo el cuerpo Agarrar el cuerpo Bailar con él Te iba lamentando Me voy a agarrar Así, así Salió un feo Salió un feo Le tengo que pegar con él ¿Dónde está? No le vi No le vi Corre Corre, corre Tenía que agarrar otra Pero no me deja Ah, está aquí Le vi Le vi Ahí viene otra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí va a pasar Ah, mira Tengo buena puntería Sí ¿Dónde está otro? Que no salga Atrás de mí Que no salga Atrás de mí Ya no está La musiquita Esa de Ah, la musiquita Era del De la cosa Esa que le vi Puedo agarrar uno Y llevármelo Por si acaso Digo Esta cosa no es como La magia Así que se gasta Y Me asustó Me asustó Me asustó No te ríes de mí Déjame asustarme Para atrás Vamos a ir como los ciegos Tocando con el bastón A ver ¿Por dónde es? Por aquí no es No cabe el bastón Así que por aquí no es Así tenía que Seguir la ruta Yo me acuerdo Ahora que me acuerdo La otra morra Me dio la ruta Sí, sí Pero no me deja pasar Así me tengo que quedar Un ratito Ya me acuerdo Pulsa la B ¿Qué es esto? ¿La grapadora otra vez? Se escucha algo Se escucha algo No esperar Faltó la musiquita acá De los elevadores Escuché algo Escuché algo No hay nada Que pueda No puedo No hay algo Para allá No puedo juntar nada Porque aquí no hay nada Para juntar No puedo juntarlo a él No puedo No Corre 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 Junta algo Corre Corre Encuentra algo Por juntar Ahí viene por ti Corre Ahí viene por ti Menso Menso Dole Voy otro Voy otro Por aquí No hay otro No hay otro No hay otro Eso no vale Eso no vale Eso no vale Muérete Muérete Tres de chocolate Tres de chocolate Tres de chocolate Otra vez Es que no puedo No puedo pasar por ahí No Porque tampoco Ojo Ojo Cosas para juntar Dale con él Dale con él Dale con él No No Lo tienes que dejar Sostenido Ay Dale con él No Juntalo 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 Que lo juntes Venso Juntalo Pues para Juntalo Junta el cuerpo Juntalo Dale con él No No es cierto Huye 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 por tu vida No, por aquí no, no huyas por ahí Cuando los matas dejan sus garras Los pueden quitar las garras No veo, no veo, aquí hay No le di, no le di No le di, me voy a matar No le di, no le di Corre, corre Que chas necesitas Aquí hay otra No, 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 vete para atrás Júntalo con la B Júntalo con la B Me voy a morir Me voy a morir, Isaac Perdóneme, perdóname, te van a matar Te dejaron a cargo de mí Te van a matar, yo sé Lo que te digo, así que Ni modo, vete haciendo la idea ¿Hay algo aquí? No No, no Tienes que saltarlo Tienes que saltarlo Tengo que dejar el palo Ni lo imaginé Ay, ¿cómo me voy a proteger? Eso no es justo Recoger No sé para qué sea eso, pero recoger Te curas Ah, ok ¿Con cuál uso? A la B ¿Otra vez? No, no puedo No Vamos a juntar otra por si acaso No tengo pistola Tengo una Pichiguante que levita gozas Vamos a ver qué hay aquí Recoger No sé qué sea, pero recoger Dineros ¿Dinero? Sí ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora me sobran bastones y me faltan monstruos que matar Sí Está bien, ahorita que andaba buscando una vía Pero pues está bien, está bien Vamos a tocar con el bastón por aquí Por aquí, por aquí No se puede, es cristal Mi sombra, mira Uh Sí, sí Ok Vamos a ir tocando con el bastón Vamos a cruzar por ahí Ay, sí, no puedo pasar con el bastón Qué chaca Tengo que saquear cadáveres Tengo que saquear cadáveres ¿Esto qué? Más, más Ay, no No tienes más No tienes más ¿Quieres más? ¿Quieres más? Me vale Me va a desquitar contigo Lo puedo levantar Ay, qué feo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a bailar Te faltan piernas Tienes dos pies izquierdos Para acá Disparando con cadáveres No, estaba chila tarba Pero no puedo matar con esto Monstruos o sí No Ah, pues entonces me regreso por mi bastón Es que los monstruos tienen garras Y las garras cuando matan a los monstruos Se las puede chitar y tiran a otros monstruos Ah, no, no Pero aquí hay mi bastón Uy, alguien necesita mi ayuda Con esto tampoco las puedo matar No, no, no ¿Qué tal si alguien lo ocupa? Sí Lo voy a saquear Oh, mira, qué es esto Ah, recogerla No es cierto Quítate No sé Y hasta que llega un monstruo Ni le voy a atinar Ya sé Ojo, te necesito ayudarlo ¿Dónde? Allá arriba Sí, yo sé que es ahí arriba ¿Por dónde me paso? Chagado Por acá Escucho algo que se acerca Tranquilízate Te sacaré de ahí Tranquilízate ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh, Dios mío! Joder ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, dale, 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 dale! Intenta quitarle los brazos y agarrarlo en los brazos y tirarle con ellos Puedo ¡No le di! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Dale, cuerpo! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es tu amigo! ¡Es tu amigo! ¡Mira! ¡Recoger! ¡Corre! 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 ¡No puedo! ¡Tengo que recoger algo! ¿Me puedes cortar sus propios brazos? ¡No te escucho! ¡Recoge eso! ¡No es cierto! ¡No lo recojas! ¡Ay, sac! ¡Perdóname! Hay que dispararle a los brazos Primero voy a matar al que está en la silla pidiendo ayuda ¿Otra vez? ¡Apúrate! ¡No! ¡No soy médico! ¡No soy un pichiloco que se acaba de quitar la... La cosa esa ¡Eh! ¡No se vale! ¡Ese rato se tardó más! ¡Apúrate! ¡A los brazos! ¡A los brazos! ¡Agárralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agárralo los brazos! ¡No! ¡Tú no! ¡Ay! ¡Toma! ¡Sí! ¡Le di! ¡Se levantó otra vez! ¡Toma! ¡Ahora qué hago! ¡Agárralo los que tiraste! ¡Ah, es cierto! ¡Tengo que recoger algo! ¡Ah, atrás! ¡Aquí! ¡Recoger! ¡No sé qué era! ¡Pero recoger! ¡Pégale el otro mono! ¡Necesito agarrar el otro brazo! ¡No es cierto! ¡Aquí! ¡Ay, no le di! ¡Ya sé! ¡Huele en pedazos! ¡No quiero decir cómo! ¡Este no me sirve! ¡Este sí! ¡Tampoco! ¡Qué brazo tan flaco! ¡No! ¡No diría nada! Pero eso todavía tiene... ¿Por aquí, allí? ¿No había otro? ¿Otro? ¡Escuchó algo! ¡Escuchó algo! ¡Que se acerca! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Escuchó la musiquita! ¡Ahí hay uno! ¡Moviendose! ¡Vámonos! ¡Ya le... ¡Sugarras! ¡Moshalat! ¡Andale! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tú sí me das la mano como Milano! ¡Ira, ira, ira! ¡Uh! ¡Parece bazúcar! ¡La tengo que tirar! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Suéltala! ¡No te acercamos mucho al cuarto! ¡Pues aquí! ¡Vale más que voy a agarre la... ¡La mano! ¡Que me dio Milano! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Por aquí! ¡Vamos a que hay! ¡Hay una camilla sola! ¡Pero uno nunca sabe! ¡Ey, mano! ¡Qué atre! ¡Vente! Oh, mira, hay algo Oh, sí, mío Todo mío Mira, escucho pasos, escucho pasos en la azotea Vale más que agarres Esta cosa Algo pasó Ahí había uno abierto Ven, 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 Garrita, ven, Garrita ¿De aquí vengo? Isaac, Dana, hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas Lo sé, ya tengo práctica Intenta mantenerte de una pierna Gracias Oh, tengo que mantenerme en una pierna y no sé cómo hacer eso Por si viene algo ¡Asco! ¡Asco! ¡Yo la abrí! ¡No! Sí, entra Dame mi... ¡No! Se quedó ya Oh, sí, oh, sí ¿Dónde está? Eso no vale ¿Dónde está? Me va a aplastar el elevador, esta no me va a matar Ni modo, tendré que sacar más guerritas Este vato no trae nada, tanta armadura que trae Vamos a guardar antes de que me maten Bueno, esto ha sido todo por este video Y sí, y yo sé que fue poquito Pero pues, este, yo creo que después vuelvo a grabar otra parte Si les gustó y si quieren más Pueden dejarlo en los comentarios También pueden darle like Si pueden suscribir si quieren seguir mis videos Si tienen alguna sugerencia también Que quieren que haga gameplay de otro videojuego También me lo pueden comentar Me lo pueden comentar en el video Y pues, ni modo Ha sido el fin Me despido de ustedes Les mando un beso Y hasta luego